En este momento es imprescindible que se circule estrictamente lo necesario y el que lo haga, lo haga de manera responsable, cuidando el distanciamiento, cuidando la higiene personal, usando el alcohol en gel, lavándose las manos, teniendo el distanciamiento y en el caso de Paraná, usando de manera obligatoria el tapabocas. Aquí en la ciudad de Paraná es obligatorio, tanto en los lugares cerrados como en los lugares abiertos, usar el tapabocas. El día de mañana duplicaremos los inspectores de tránsito que van a trabajar de manera coordinada con las fuerzas de seguridad provincial y federal, por eso hacemos nuevamente un hincapié. Necesariamente hay que bajar la circulación para poder seguir sosteniendo la actual situación y poder seguir trabajando. Por eso reiteramos que es imprescindible que todos hagamos nuestra parte, cada uno desde nuestro propio lugar, teniendo en cuenta que también tenemos que las medidas aplicarlas en los ámbitos laborales y también en el ámbito familiar, en el día a día. La responsabilidad es necesariamente de todos. De Canal 11, para el Intendente Adán Bal, ¿consideran que el crecimiento de casos de coronavirus en Paraná puede afectar a localidades vecinas? ¿Se incrementarán las medidas para evitarlo? Sí, indudablemente. Hay que tener en cuenta que muchas personas viven, duermen en las ciudades aledañas al Gran Paraná, como es Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito, pero trabajan en la ciudad de Paraná. Por lo tanto, el impacto es directo, es inmediato. Por eso hemos venido trabajando con los intendentes de las tres localidades desde el primer momento, de manera conjunta. Hemos dispuesto distintos controles a los accesos del Gran Paraná, en la ruta 11, en la ruta 12, en la ruta 18 y también aquí en el túnel. Y obviamente lo que ocurra en Paraná tiene un impacto inmediato. El que conoce la zona, el que conoce la región, sabe que el tránsito es normal y es habitual. Por lo tanto, es imprescindible continuar trabajando como lo venimos haciendo con los intendentes. Y por supuesto, casi todas las medidas que hemos tomado durante todo este tiempo han sido de manera coordinada y de manera conjunta para buscar un resultado concreto y eficiente.